Listas únicas y de consenso fueron la tónica de las elecciones internas de Renovación Nacional y el Partido por la Democracia PPD de Tarapacá. Ambas colectividades consideran como trabajo prioritario el fortalecimiento de las precandidaturas, algunas ya declaradas, para alcaldes y concejales del próximo 28 de octubre. La similitud de los actos estuvo en la poca participación de la militancia. Estuvo un poquito débil por temas de trabajo, por temas de horario y todo, pero fue una participación activa de la militancia que siempre está activa dentro del partido, así que estamos conformes con el tema del proceso eleccionario y estamos muy contentos con los resultados. La Comisión Política de ERN deberá ratificar los dirigentes electos, donde se reeligió a Alfredo Herbas como presidente comunal. En la otra vereda, el presidente electo del PPD acepta el reto de dirigir su colectividad. Es un desafío, la verdad que es muy importante, en un tiempo donde la política, los políticos y la propia concertación no está bien considerada por la ciudadanía. Por lo tanto, aquí hay una tarea, en primer lugar, de conectar al partido con la gente. Pero esto también pasa por revitalizar el partido. ERN ratifica la postulación alcaldicia de Mirta Dubós y los candidatos a concejales Iván Pérez, Álvaro Joffre, Alfredo Herbas y Guillermo Varas. Para alto auspicio también se ratifica una candidatura. Yo ya estoy oficializada como candidata a concejal por alto auspicio, por la comuna de alto auspicio. Espero tener una votación buena, primera vez la historia que tendríamos un concejal en la comuna de alto auspicio, ya que han habido cuatro procesos eleccionarios, en el cual nunca hemos tenido representatividad, y espero como joven poder potenciar esa imagen. Una imagen joven, proactiva y con muchas ganas de entregar y ser un aporte a la comunidad. El fortalecimiento de la política y en especial de la concertación en la credibilidad ciudadana es una de las tareas del concejal, dirigente y precandidato alcalde del PPD. Aquí hay un camino, un cronograma diseñado por la concertación, y en ese camino, en ese cronograma, siempre estuvo planteado de que ahí iba a ir una candidatura por fuera. Y esa candidatura sigue vigente, y de hecho el Partido Comunista dijo nosotros no vamos a ir a primaria porque nosotros tenemos un candidato por fuera. Por lo tanto, la concertación tiene que definir, y ya está definido que el candidato es Francisco Prieto. El 28 de julio cierra el plazo para la inscripción de candidatos, por lo que precandidatos y partidos deben acelerar sus procesos de definición para enfrentar adecuadamente con nuevas directivas regionales el proceso eleccionario de octubre 2012.